Sara, hoy un apoderado del Partido Liberal en nombre del presidente de este partido, Efraín Alegre, presentó una nota ante la Comisión Permanente del Congreso solicitando una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de ley que ya existe del Partido Democrático Progresista para derogar algunos artículos exclusivamente los que se refieren a las tasas militares en la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Escuchamos a Cristian González, apoderado justamente del PLRA, presentando esta nota hoy en el Congreso. Un pedido para una convocatoria de una sesión extraordinaria a fin de tratar un proyecto de ley que ya existe con relación a la Ley 659-75, porque entendemos nosotros que es inconstitucional la aplicación de cualquier medida punitiva. El artículo 129 de la Constitución Nacional prohíbe la reglamentación con una medida punitiva cuando hablamos del servicio militar obligatorio o la objeción de conciencia. Senadores de la multibancada y diputados del Partido Liberal Radical Auténtico también en estos momentos ellos están ya trabajando en un pedido formal para una convocatoria a sesión extraordinaria. Y el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Antonio Buzarquis, el diputado, recibió esta nota y habló al respecto de la posibilidad y dijo que está dentro del marco de la legalidad de lo que es la Comisión Permanente del Congreso recibir este tipo de solicitudes y convocar en caso de que dentro de la Comisión existan los votos a una sesión extraordinaria. Pero nosotros siempre estamos con las puertas abiertas dentro de nuestra labor constitucional esperando cualquier tipo de requerimiento y llegado a ser el momento vamos a lógicamente cumplir nuestra obligación, cual es estudiar y someter a consideración de la Comisión Permanente cualquier petitorio que surja de cualquiera de las cámaras o de la ciudadanía misma. Y el diputado Sebastián García también opinó al respecto de esto y se mostró a favor de la derogación de estos artículos que establecen una tasa militar para quienes no cumplan con el servicio militar obligatorio. Y eso creo que se dio de manera sobre nada y que se tienen que hacer las aclaraciones correspondientes, se tienen que hacer las aclaraciones sobre todo porque hay gente que tiene compromiso, hay gente que trabaja, hay gente que estudia, hay gente que sobre todo en nombre de esos jóvenes, en nombre de esos jóvenes para los cuales erogar esos costos representa un esfuerzo, un sacrificio. Yo sé que es la idea de que hay demasiadas tasas que no están reglamentadas a través de la ley como establece el artículo 45 de la Constitución, deben ser derogadas. Y sí, yo creo que personalmente sí, yo estoy a favor de que se derogue porque no sé a dónde, no me queda claro a dónde van esos fondos, cómo se manejan esos fondos. A ver, si me decís que los fondos van a ayudar a los puestos militares fronterizos de Alto Paraguay, que me consta que están en total estado de casi abandono, sí, hasta te diría que estoy de acuerdo y te diría que yo mismo ayudaría a hacer recolección de fondos, ¿verdad? Pero si no me queda claro dónde van los fondos, qué se va a hacer con el dinero, un poco no veo el fin de fortalecimiento de las instituciones militares, nomás no me dice mucho. No, no. Gracias por ver el video.